Un 13 de mayo de 1987, se apaga su voz, pero su música vivirá para siempre. Y le pongo mis panales, que los que traigo es Amón del Caigo, nada menos que Rafael Gordijo y su pombo con Ismael Rivera. Sus éxitos trascienden años. Conocido como el sonero mayor. No te pierdas este viernes, en el Tren de la Salsa Life, un especial con los mejores éxitos de Ismael Rivera. Vivencias. Música. La despedida que le dio el pueblo puertorriqueño. No te lo puedes perder. Viernes, por el Tren de la Salsa Life, con el Capitán Luis Judi. Música.